Si tú te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Cómo te hago feliz, te lo di todo y no te tengo a ti No es lo mismo fumar aquí, solo que fumar junto a ti No es lo mismo tocarme yo, solo que tocarte yo a ti Si tú permites que pase y te busque, es como poli rebusque Sabes que caigo el calor que hasta el oro lo funde Esto no es de embuste, tengo un reloj que te vale 40 Las ladenas 50, soy el único hombre quien te paga la renta Es quien paga los billes, dueño del dealer, dale pa'lante tú sigue Yo no tiro la toalla, hasta que el bicho decide Dale pa'lante, pártelo, trompate arriba, lámbalo Sacúdelo, pa' véalo, nadie te parte como lo hago yo Dime si tú quieres que yo pase y te recoja Que te la coja y te la deje roja Dime si tú quieres que yo pase y yo te doy De nuevo, otra vez, repetimos otra vez A mí me gusta como te doy, vuelvo de nuevo y yo te lo hago hoy Siempre que voy ya saca lo tuyo, pa' hacer franquería, sabes como soy Nunca le bajo, sabes que te di, en la comida duro yo te metí Después de hoy tú piensas en mí, y como este bicho está dentro de ti Tú quieres de mí, yo quiero de ti Dame un poquito baby, please, déjame a mí encima de ti Y grito bien duro yo soy para ti Dime que si yo voy por ahí Yo quiero muerte y lo quiero de ti Dame el amor, ni estoy de calor Una aventura, una noche de acción Dime si tú quieres que yo pase y te recoja Que te la coja y te la deje roja Dime si tú quieres que yo pase y yo te doy De nuevo, otra vez, repetimos otra vez L.Y. Shadow Gang, Big Family Oye mami Tú me dices cuando yo bajo a verte Solo dime dónde y cuándo bebé Pa' yo caerle, pa' meterte Solo dime dónde y cuándo bebé Que yo le caigo pa' meterte